Saluda a la gente de Made in Puerto Rico, que me acabo de comer un lechoncito, un peñito de show, así que todo el mundo venga para acá, porque aquí se pasa un tuvemos en Puerto Rico, así me invito, se siente, tú entras, tú estás muerto y tú dices, estoy en Puerto Rico, así que aquí es que es el mambo, Made in Puerto Rico en Orlando, porque esto es para ti.